Resolveremos esta ecuación con máximo entero. Como se tiene máximo entero igual a algo, entonces vamos a utilizar la propiedad que tiene máximo entero igual a algo también. En este caso el n es como si fuera el menos 1 y el a es lo que está adentro de este máximo entero. Y la propiedad dice, primero se coloca el n, es decir el menos 1, ahora se coloca menor o igual que el que está adentro del máximo entero. O sea, todo esto que estamos viendo acá que es el x más 3 sobre 2 y todo esto menos 3. Ahora menor que n más 1, o sea menos 1 más 1 que es 0. Resolveremos esta inequación, para ello tenemos que despejar la variable x. Así que primero voy a deshacerme de este menos 3 y ¿cómo iría quedando? ¿Cómo me deshago del menos 3? Sumo a todo 3 unidades para que se vaya con este menos 3. De esa forma 3 con menos 1 sería 2. A todo esto cuando le sumo 3 se va a eliminar con este menos 3 y solamente va a quedar la fracción. x más 3 sobre 2. Menor que, acá también le sumamos 3, 3 más 0 sería 3. Ya está. Ahora, tengo que deshacerme de este número que la está dividiendo. Así que a toda la inequación voy a multiplicarle por 2. Como la estoy multiplicando por un número positivo, los símbolos menor o igual menor no van a cambiar, van a permanecer. Así que multiplicamos. 2 por 2 sería 4, menor o igual. 2 multiplico por todo esto y cuando lo multiplico se va a simplificar con el 2 de abajo. Así que solamente va a quedar x más 3. Ahora, multiplico por 2 al 3 sería 6. Ahora, solamente falta deshacerme de este más 3. Así que voy a restarle 3 a todos. 4 menos 3 es 1. Cuando le resto 3 a esta expresión se va a este 3 positivo y va a quedar solamente x. Le resto 3 al 6 y queda 3. Listo, ya despejé x. Ahora lo voy a expresar en forma de intervalo. x va desde el 1 hasta el número 3. En el 1 es menor o igual, así que va cerrado. En el 3 es menor o estricto, así que va abierto. Este sería el gráfico. Ahora, ¿cuál sería el conjunto solución? El conjunto solución comienza en 1 y termina en 3. O sea, lo que he pintado. En 1 es cerrado, así que va corchete. Y en 3 es abierto. Este es el símbolo de abierto. Abierto. Así que este sería entonces el conjunto solución. Fin del ejercicio. Para encontrar más ejercicios de máximo entero pueden entrar a esta página, cuyo link se los dejaré ahí abajo en la descripción. Hacen clic acá donde dice valor absoluto y máximo entero. Y aquí van a encontrar ecuaciones, también inequaciones, entre otros temas.